Hola, hola amiguitos de La Increíble India. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que a todos ustedes estén muy bien. Ahorita les estoy saludando desde Nueva Delhi. Estoy en un lugar que se llama Karolva, en donde venden muchas cosas relacionadas a teléfonos, a carros. Hay también un mercado muy grande que vi por allá al cual vamos a pasar antes de. Y bueno, ahorita viene a acompañar a mi esposo a conseguir unas cosas que necesita de aquí. Como les comentaba ayer, los niños ya casi salen de la escuela, entonces nos quedan solamente dos días libres para hacer lo más que podamos cosas sin ellos, porque traerlos a este tipo de mercados es un poco complicado, entonces tenemos que sacarle el mayor provecho a este tiempo. Bueno, pues así es el lugar en donde anda ahorita. Les digo que son como mercaditos que tienen de todo un poco, ahorita especialmente fundas para teléfonos, cosas de tecnología y así. Miren, incluso ¿todavía qué hay de estos telefonitos chiquitos? Son fundas para teléfonos chiquititos. Uy, esos antiguos. Miren, todavía se encuentran por acá. A ver, yo ahorita les quiero enseñar una funda que encontré por acá, que está preciosa y está bien ridícula. Sí, claro que sí, pero me encantó. El único problema es que no es un buen material. Este plástico con tela pegada y el gatito se va a caer luego, luego. Me gustan tanto los gatos que la verdad que sí me animaría a traer un gato aquí pegado en mi funda. ¡Suscríbete al canal! Amigos, oigan, encontramos por acá un stand que está vendiendo Lassie. Vende vasitos de 20, 30, 40 y 50 rupias y él lo está haciendo aquí. Ahí en esta ollita él le está revolviendo la leche constantemente hasta que quede bien cremosita y ya entonces la pasa como Lassie. Oigan, pues acabamos de salir ahorita de un pasillito. Bueno, mejor dicho, como dos pasillos dedicados solamente a pura reparación de teléfono y vi otro también en donde hay muchos teléfonos. Me dice Ibex que son teléfonos que han sido robados, entonces es que nunca, nunca, nunca compres en estos lugares por eso. ¡Listo, amigos! Terminamos el mandado por acá y oigan, Ibex quiere que les enseñe cómo es que los han estacionado de esta forma. El carro de nosotros pegó hasta la pared porque es estacionamiento en la mitad de la calle y la otra mitad pues es para que pasen las motos, los taxis y los coches también. Oigan, pues estuvo un poquitito potente esa caminata. Ahorita por acá se me olvidó traerme algo para amarrarme el cabello, entonces el cabellito me está acalorando. Ya no es temporada para traer el cabello así, pero bueno, gracias a Dios terminamos el mandado. Le estamos intentando dar aquí potencia máxima, pero no, me ha enfriado. Oigan, aquí atrasito de estas palmeras está la estatua de Hanuman enorme de aquí de Nueva Delhi, que por cierto, yo no vi hasta apenas ahorita en todas las veces que venimos para acá. Es una que está enorme, enorme y creo, me parece que esta es en donde la entrada es la boca de Hanuman. ¿Hay un templo así por acá? Sí, es ese. Sí, es ese, ¿verdad? Sí, lo sabía, lo sabía. Y quería traer a los chiquitillos porque les encanta mucho Hanuman, pero pues miren, lo están restaurando, entonces no está, no está ahorita en funcionamiento. Por acá va Vivek metiéndose en estas callecitas bien angostas, en donde ahorita andan pasando personas con mercancías. Estamos en la zona de mercados, amigos, no tanto como la vieja Delhi, pero sí un poco. Y nos vamos a ir ahorita rapidísimo para Parganch, que nos queda solo a un minuto. Ya llegamos, dice, en el mapa. Ahí en donde andábamos no había como tantas cosas como para mí, para ver, entonces le dije a Vivek, no, pues vámonos acá porque solamente es pura cosa de teléfono, tecnología, sticks, bueno, en fin, muchas de esas cosas, pero no de las que yo quería, entonces ya aquí en Parganch voy a encontrar que son recuerditos, cositas chiquitas, ya las maletas, amigos, ya, 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 ya no pueden con ni un gramo más. Vean, esto de acá era un hotel hace mucho tiempo. Hoy estoy acompañando a Vivek a comer cholevadure. Solamente él va a comer, amigos, a mí ahorita no, la verdad no me está cayendo nada, pero nada bien la comida condimentada. Me está inflamando bastante, entonces solamente él es quien va a comer ahorita ya para despedirse del famosísimo chole de Citarram. Por aquí es en donde se paga y ya aquí lo tienen listo. Solamente lo sirven en los platitos después de que ya pagaste y así es como te lo entregan. El precio por una horna fue de 90 rupias, son los garbanzos con las especias, cebolla cruda, chiles curtidos y pan frito. Bastante fuerte para mi estómago, entonces yo sí paso por esta ocasión. Y bueno, la modalidad de este restaurante es que comes parado. Bueno, pues ahorita llegamos a una tienda en donde venden mantas con los dioses hindúes, algunas otras tienen mariposas, tienen atrapasueños, tienen el símbolo de OM y estos se ven muy bonitos en la casa. Entonces la última vez habíamos dicho con Vivek que vamos a llevar una manta de esas grandotas con Shiba. Nos vamos a llevar justamente el que está ahí y estamos viendo qué otra. Miren, venden de todo esto acá. Entonces nos estamos llevando un árbol con un elefante y la de Shiba. Sí, el señor Shiba. Pues qué creen, ya nos estamos yendo de regreso a la casa porque yo no encontré absolutamente nada de nada de nada. Por algún extraño motivo no tenían casi nada de lo que quería, que les digo que son como banderitas, elefantitos, cositas chiquititas, nada. Entonces, bueno, pues ya voy a venir mañana, último día y si no encuentro, pues ya ni modo. Amigos, estamos de regreso aquí en la casa y qué creen, me vine a cambiar porque el calorcito está potente. Ya mamarré el cabello también porque aunque siempre lo quiera trajer suelto, pues ya no es posible con estos calores. Entonces, una colita y algo básico, pero que creo le va bien por los aretes. Y bueno, ando también con vestido porque la ropita se me ensució. Aparte de eso, la verdad, ahorita andar con jeans como que no. Entonces, algo más relajado este vestido que me encantó. Y bueno, pues ahorita me voy a poner a hacer la comida para los pequeños y con la misma me voy a ir rapidísimo a casa de mi suegra porque el día de hoy le prometí que le voy a ayudar a hacer gullas. Entonces, andamos ocupadones, ocupadones. Bueno, pues hoy aquí en la casa de menú vamos a tener frijolitos básico. Bueno, le encantan a todos, entonces perfecto. Y de postre voy a hacer zago. Estas las voy a hacer diferente hoy. Normalmente las hago cuando las pongo como a remojar durante mucho tiempo y después las frío y les echo especias. Pero para el zago lo que voy a hacer es hervirlas antes, enfriarlas y echárselas como a un tipo frappé. Entonces me voy a apurar, amigos, porque también voy a casa de mis suegras a cocinar por allá. A ver, pues así quedó la comida. Frijoles indios, que saben como un poco a los charros por allá mexicanos. Arroz, pepino, cebolla y ahorita el zago. Adiós, pues ahorita estamos en casa de mis suegros porque vine a ayudar a mi suegra a hacer las gullas. Ya ven que les estaba diciendo qué íbamos a hacer. Bueno, pues ahorita ya tiene por aquí los ingredientes. Aquí tenemos coco rallado, azúcar, agua. Tenemos también suji, frutos secos, koya. Y de este lado es para hacer la harina. Entonces mi suegra por aquí les puso también los ingredientes para que ustedes vean. Y ahorita les voy a ir enseñando todo el proceso. Las gullas son el dulce tradicional de Holly. Por lo tanto, en todas las casas se van a estar preparando estos dulces. En algunos lugares ya los puedes comprar hechos, pero lo tradicional es hacerlos en tu casita. Entonces por aquí te va esta receta de mi suegra. Y en un recipiente vas a agregar medio kilo de harina. Y a esta harina le vas a agregar 125 gramos de ghee. Si tú no tienes ghee le puedes agregar mantequilla, que al final es casi lo mismo. Vas a incorporar muy bien estos dos ingredientes, dejas reposar. Y entonces es momento de ir a la cocina para empezar a freír los frutos secos. En tu mejor sartén para freír vas a agregar dos cucharadas de ghee. Y entonces te pones a freír tus frutos secos favoritos. Nosotros pusimos almendras, pusimos nuez de la india y pusimos pasas. Esto nada más va a ser una pasadita muy rápida, como medio tostarlos y listo. Los retiras del aceite. Y ahora repetimos el mismo procedimiento, pero con el coco rallado. Una pasadita nada más en lo que se convierte un poquitito café y listo. Y repetimos el mismo procedimiento con la colla. Si no encuentras colla, entonces puedes ponerle requesón. Y ahora sí, tenemos ya todo frito. Es momento de empezar a partir nuestros frutos secos en pedacitos muy, muy pequeñitos. Para que puedan caber bien en las empanadas. Nos regresamos con nuestra masa otra vez. Y es momento de rectificar la textura. Nos tiene que quedar así, amigos. Entonces es de mucho amasar y amasar y amasar. Te puedes ayudar con un chorrito de agua. Pero en realidad todo el trabajo lo tiene que hacer la mantequilla o el ghee. Mi suegra le colocó un pedacito de tela húmeda. Y la volvió a dejar reposando un rato. Bueno, amigos. Pues ahorita vamos a la mitad de la receta. Se supone que ahorita solamente tenemos que dejar enfriar toda la mezcla que hicimos de frutos secos con queso. Y del otro lado la masa, mi suegra la terminó de amasar muy bien ahorita. Y está dejando que descanse. Me dijo que en la parte de arriba los indios le meten unos deditos. Le hacen como seis deditos marcados porque dice que es como de buena suerte. Y que no lo pueden dejar así nada más. Porque si no, cosas malas van a pasar. Eso es lo que me acaba de decir ahorita. Oye, en Instagram me está contando que cuando eran chiquita cocinaban. Y al mismo tiempo se iban comiendo lo que iban cocinando. Lo mismo que a los mexicanos cuando estás ahí desmenuzando el queso Oaxaca. Bueno, pues a ellos con esto. Porque dice que no podían esperar hasta los días que faltaban para el festival. Y es que sí huele muy rico. Le acabamos de poner el azúcar por acá a esto. Y dan ganas de comérselo a cucharadas. Pero bueno, este está el relleno. Y ya por aquí trajo mi suegra lo que vamos a utilizar para aplanar y hacer la forma de las empanaditas. A ver, ya empezamos ahora sí con la producción de las empanaditas. Ahorita pusimos por acá una tela también húmeda. Porque dice mi suegra que conforme vayan saliendo las vamos a poner aquí. Y se tienen que tapar para que no se sequen. Entonces ahorita lo que necesitamos es hacer la pasta que quede más o menos delgadita. Vean, así. Y con este vamos a cubrir el Guya Maker. Que es el que está aquí. Que incluso también tiene unos diseños muy bonitos en esta parte. Y bueno, pues ahí mi suegra le voy a ir calculando. La verdad es que yo vengo a ayudarle y también de aprendizas. Ahora se le pone agua en las orillas para que cierre. Y ahora sí se rellenan. Momento de la verdad. Saber si funciona. Es el que está lleno en la piscina, ¿no? Sí. Y ya está. A ver amigos, pues hasta ahorita ya vamos terminando. Mi suegra estaba friendo la primera tanda y por aquí ya va la segunda. Aunque en realidad solamente salieron como unas 30, 35 del tanto que dio mi suegra. Entonces pues habrá que hacer más. Y ahorita la parte más difícil es hacer que los retacitos, los pedacitos que nos sobraron de las primeras que vamos cortando, se unan. Entonces es de amasar y amasar y amasar perfectamente hasta que quede bien unido esto. Oigan, pues ya van saliendo así las bulles. Ahorita salió la primera tanda. Mi suegra ya la probó. Y bueno, pues mi suegra dice que ya podemos empezar a comer. Entonces las vamos a partir ahorita. Miren, quedaron bien redonditas, bien bonitas. Solamente dos abrieron, pero dice mi suegra que se van a freír hasta el final. Para que todo el relleno se salga en el aceite y no ensucien las demás. Miren, ¿saben qué? Sabe como a una pasta, una masa hecha con mantequilla. Es cremosita, pero pues está hecha con gui. Bueno, pues ahora mi suegra nos fue a probar y dice que sí quedaron muy bien. Mi suegro quiere que les pongamos más azúcar en la parte de afuera, como los churras cuando los bañas en azúcar. Bueno, pues así quiere, pero le decimos que no porque luego se ponen muy, muy, muy azucaradas y la gente ya no se las come. Y como esos también van a ser para regalar, pues entonces como ya sabemos los gustos que tienen, que no comen tanta azúcar, pues entonces así está bien. ¿Mam, qué es? Hola. Hola. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, es normal, normal. Es dulce, pero es muy grispa y dulce. Ok, la mamá está feliz, ¿no? No, estoy feliz. Probablemente esta vez porque Vianney me ayuda mucho. Gracias, Vianney. Bienvenida, mamá. Bueno, pues ya terminamos. Mi suegra me empacó unas para los peques y ya nos estamos yendo porque Vivek va a llevar a mi suegro a hacer un mandado. Entonces yo también me voy para la casa. Ahora sí ya para esperar a los chiquitillos. Bueno, pues pasamos a viajar ahorita mi suegro con su amigo porque se va a ir con él a una ciudad que se llama Valle. Valle, que están, se va ahorita a las dos y regresan en la noche. Y bueno, pues mi suegra y yo terminamos. No nos salieron tantas. De hecho, ya al final mi suegra me dijo que mejor vamos a tener que comprar para regalar porque nos quedaron muy ricas. Eso sí, pero no nos salieron muchas. Y nos echamos más o menos unas tres horas en hacer ese tanto. Entonces ya, se cancela el plan de hacer en casa y mejor comprarlas para regalar. 346 minutos más tarde. Hola, y todos muchas, pero muchas horas después estoy aquí de regreso con ustedes. Y es que hoy sí fue un día el cual me pegó el cansancio. Salir a caminar en el calor en la mañana. Después de estar friendo en la tardecita como que estuvo por ahí un poco intenso. Pero aparte de eso, pues los niños llegaron inmediatamente después de que dejamos a mi suegra. Los dejamos por allá con su amigo. Y es como 100% atención a eso. La comida, actividades y demás. Y terminé cansada. Me quedé dormida un ratito. Me desperté y me bañé porque el calor se siente ya. Y algo que Vivek me dijo temprano fue de que, oye, ¿estás tomando suficiente agua? Y yo de, no, pues no la necesito. Pero no, sí es cierto, sí te desirratas. Entonces le tengo que echar más ganas al agua. Y bueno, como les decía también, las guías fueron un éxito. Mi esposo comió un buen. Los niños comieron también. Y para regalar, no, no alcanzó amigos. Entonces vamos a requerir a comprar porque sí es bastante elaborado. Esto de la repostería se lleva un buen rato. Y creo que por eso lo más práctico es irse ya inmediatamente a las tiendas y comprar. Que pues los hacen por cantidades. Entonces amigos, ustedes disculparán por el video de hoy. Ahí el cansancio me pegó. Y todavía lo que sigue porque por los siguientes cuatro días vamos a andar enfiestados por acá. Entonces yo de momento me despido. Y nos vamos a seguir viendo con otro videíto más de este su canal, La Increíble India. Adiós.